Murió el sitio el de los burros, solo quedó su potrero Aquel que por esos rumbos, los hizo ayuntar primero Ya no se escucha el rebusto, el tornillo y el canelo De su jacal de zacate, y tras hoy no queda nada Y la tablita del manche, y de sorgo está sembrada Y el viejo arado de balde, jamás pintará más raya Ya no está el par de viejitos, don Siquio y doña Gabina Ya no se ve el jacalito, ni el humo de la cocina De perros ya no hay labridos, ni gritos de las gallinas Tú que viviste ahí, fuiste hombre de otros tiempos La San Chihuahua y el Chipín, también fueron tu alimento Te alumbrabas con candil, pero viviste contento La ropa que siempre usabas, calzón de manta y borrego Te mezclilla la chamarra, y un paleacate en el cuello Guarache rojo de grapa, sombrero puro y chucheño La pura desolación, todo cambió de repente De lienzo del callejón, y a nadie postes le mete Un campesino acabó, y hoy su potrero lo siente Y así se han ido quedando, sin labrador las parcelas Profesionales hay tantos, para eso son las escuelas Pocos de los que estudiaron, hacen producir la tierra